Llegabas por el sendero Delantal y trenza suelta Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño Al besar tu boca fresca Castigo me dio tu mano Pero más golpeo tu ausencia Volví por caminos blancos Volví sin poder llegar Grité con un grito largo Canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio Al sonar de las campanas La luna cayó en el agua El dolor al carpello Con cuerdas de cien guitarras Metarense remordimiento Volví por caminos viejos Volví sin poder llegar Volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto Recé sin saber rezar Tristeza de cien Tristeza de cien Tristeza de haber querido Tu rubor en un sendero Tristeza de cien Tristeza de cien Tristeza de cien Que después ya no te vieron Silencio del campo santo Soramedad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto Delantal y trenzas negras Volví por caminos muertos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre bueno Vez ahora sin saber Vez ahora